¡Ellas! ¡Ellas! Por favor, por favor Con una venga para acá Yo te voy a decir Si son naturales Ah, pero es que Pedro me va a parar No, no, Pedro Ya, hay confianza entonces Pedro, te dieron el pase No podré, no podré Palma A ver, está dando Pero apretas fuerte, que huele así tan dura No, no, no ¿Cómo son? ¿Blanditas? Están blanditas, sí ¿Viste que sí? El pollo estaría feliz No, 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 no Aquí está blandita Claro, porque acá sí Pero acá sí Acá abajo No ¿Cachayo, no? Se siente bien Se siente natural Sí, sí, sí ¡Vamos!